¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el día de hoy vamos a completar el evento de Hola 2023 hace algunos días que yo ya estoy listo como para terminarlo pero bueno, quería dejarlo grabado en video para que ustedes lo puedan ver vamos a reclamar nuestro Mega Vale de Tier 2 vamos a reclamar nuestro nuevo icono de Año Nuevo y vamos a ir a coleccionarlos desde nuestro Inbox acá están ambos objetos, muchas gracias vamos a inmediatamente aplicar el icono que creo que tenemos que ir a Inventario Usar, Adquirir y ahora vamos a esta pantalla y lo elegimos alegría de nuevo ya tenemos nuestro icono desplegado y también tenemos en nuestro Inventario un Mega Vale de Tier 2 listo para usar tengo 14 opciones para elegirlo y en el video de hoy vamos a darles mi top 10 sería de mejores personajes en los que podemos utilizar este selector siempre les recuerdo que este tipo de vales la mejor forma de utilizarlo es en personajes premium si o si, no vale la pena usarlo en personajes que se pueden farmear con selectores ninguno de los personajes que aparece acá vale la pena darle un Mega Vale de Tier 2 la verdad que eso sería un total desperdicio y sacando de clase combate acá tenemos todos los demás personajes todos estos personajes no valen el Mega Tier 2 por favor tengan mucho cuidado con eso ¿qué personajes son los que sí están disponibles? bueno, para eso les voy a mostrar no voy a comprar nada pero si vamos al cofre, no, a beneficios diarios vamos a buscar el que es más caro bueno, ¿dónde está el de? son... no sé no, ¿cuál es? como nunca lo compro, no tengo idea dónde está bueno acá tenemos una parte de los personajes disponibles son unos cuantos vamos a ver cuántos son 2 4 2 4 6 8 9 casi 40 personajes acá y acá tenemos 12 más o sea, consumimos 60 personajes que están disponibles no voy a rankear los 60 personajes claramente entonces lo que empezaría haciendo es darles una... las menciones honoríficas si quieren decir el primer personaje que mencionaría que porque básicamente recién recibió un uniforme y tiene una buena pasilla es Sanbert pero en realidad no lo necesitan tener en tier 2 digo que le pueden llegar a dar el vale a tier 2 porque lo podemos trascender y hacer equipo con todos los Warriors of the Sky pero su... su beneficio lo tienen así en tier 1 como está es esta pasiva que cuando mueren él y todos los Warriors of the Sky tienen la posibilidad de revivir y cuando revivir apenas reviven ejecutan su habilidad trascendida y destruyen a cualquier contingente esto es un equipo super meta para conquista y para duelos dimensionales si... si también equipados los personajes con... con CTPS con muchas bendiciones de Odin etcétera pero como les digo no es necesario sería bueno tenerlo en tier 2 y después trascenderlo para que tenga más vida para que tenga más ataque más defensas etcétera pero realmente no es necesario para nada la siguiente mención o verifica sería para agente veneno que con este uniforme particularmente es un excelente soporte ¿dónde lo tenemos? ah es el efecto uniforme me parece ¿el efecto uniforme? no ¿dónde está? esto pasa cuando no practico antes de grabar ¿no? ¿dónde está el soporte? soy medio tonto ¿dónde está la pasiva? ¿se le ha ido el artefacto? acá está bueno necesita el artefacto para hacer un buen soporte porque le da porque le da porque le da aumento de ataques de daño perdón a los aliados simbiontes pero igualmente es un buen personaje por sí mismo porque tiene la pasiva de tier 2 se aplica a sí mismo un aumento de daño a los supervillanos con lo cual si lo llevamos a a jefes leyenda hace bastante bastante más daño y bueno si conseguen el artefacto es un gran soporte para carnage en pvp ¿sí? perdón me costó un poco encontrar la información y la última mención honorífica es un personaje que también es bueno para pvp necesita particularmente este uniforme y es necesario que tenga su artefacto si no tiene su artefacto no vale tanto la pena el mega tier 2 para Ema pero si lo consiguieron de alguna forma es excelente porque es una máquina de reflejar vamos a ver un segundito el artefacto para que entiendan a qué me refiero donde corno estará Ema ahora otra vez a buscar si puesto porque no preparo acá le aplica a Ema un 35% de reflejar todo el daño ataque daño físico daño de energía todo el daño lo refleja entonces es muy buena para pvp incluso hoy día con monstruos como Hulk como Gore y como Carnage así que bueno ahí terminamos las menciones honoríficas vamos a empezar con el top el puesto número 10 yo mencionaría a un héroe que quizás muy poca gente tiene en cuenta pero sería Electro Electro con este traje de No Way Home es excelente tiene muchísimo daño y sus habilidades si bien parece que no son muy buenas tiene un aumento básico un aumento del daño básico afiquido a héroes en un 30% su liderazgo es excelente para que aplique a sí mismo y a todos los 6 siniestros un aumento de ataque de 60% lo mismo que las defensas y un 15% todas las velocidades y tiene una habilidad única que es que acumula daño basado en el movimiento a medida que nos movemos acumulamos daño no en cuanto daño recibido ni en cuanto daño aplicado es muy muy bueno y la verdad que yo pienso que todavía pelea el puesto como mejor villano de velocidad para ABX hay muchos que dicen que es Duende Verde hay muchos que dicen que es Gamora Requiem voy a hacer un video comparando los 3 muy pronto cuando termine de conseguir los CTPs necesarios así hacemos una comparación mucho más justa el siguiente personaje en el puesto número 9 es un personaje que yo no tengo reclutado pero que en su momento estuve muy dudoso de comprar y es Echo ¿por qué Echo? porque con su traje de la serie Hawkeye obtiene en su liderazgo ¿dónde está el liderazgo? aplica a todos los personajes de clase velocidad un aumento de 35% de ataques y defensas y elimina las mermas es un gran liderazgo para PvP y también es muy bueno para incluso para PvE jefes mundiales y ABX o ABL este obviamente sin su traje no tiene este liderazgo necesita tener este traje y obviamente al ser Tier 2 podemos usarlo en mucho más contenido ¿sí? el puesto número 8 sería un personaje que yo sí tengo subido pero con un uniforme viejo no necesita realmente uniforme para hacer un buen soporte pero si tiene su último uniforme mucho mejor sin uniforme Valkyria estando en Tier 2 obtiene un aumento del daño básico aplicado a villanos en un 45% si compramos el uniforme anterior si es que lo tenemos este daño aumenta el 50% y con el nuevo uniforme creo que es del 55% yo no se lo compré en su momento pero es muy bueno acá vemos 55% es uno de los mejores soportes del juego ya que además de además del aumento de daño aplica Ignore Esquiva lo cual es muy necesario para vencer a Null por ejemplo o a Gore e incluso a Jin es un gran 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 soporte acá me voy a desviar un poco voy a nombrar a los Tier 4 que considero que son necesarios no necesarios pero que son buenos para tener en Tier 2 para que tienen la chance de subir a Tier 4 justamente Dragón Azul por el tema de que es un personaje que no es tan premium porque se compra con cristales pero bueno después necesitamos muchas biometrías para subir el equipo y todo eso entonces está bueno que podamos hacer Tier 2 con un Mega Vale creo que yo hice lo mismo en su momento y principalmente porque su liderazgo aumenta el ataque en 65% y elimina las mermas para los guerreros del cielo y obviamente al ser Tier 4 sus estadísticas se disparan y haciendo una combinación con Zumber este personaje es muy muy difícil de vencer en duelos y también en conquista después el puesto número 6 no perdón el puesto número 7 Carnage con su traje nuevo si no con este con este traje es un mouse pero en pvp necesita tener su artefacto al igual que Emma pero lo pongo por encima de ella justamente porque Carnage puede llegar a ser Tier 4 yo todavía no lo he subido ni siquiera nivel 80 pero tener esa posibilidad le da un poco de ventaja por encima de por encima de Emma y es por eso que lo pongo aquí en este puesto y en el puesto 6 voy a poner a otro Tier 4 Premium que es Namor de vuelta este es un monster pero de PVE contra jefes leyenda con NABX y ABL la verdad que no hay contenido que no pueda hacer tiene muchísimo daño es bastante fácil de jugar si bien tiene unas recargas un poco largas esta por ejemplo tiene en la unidad 2 no pero la 3 tiene 17 segundos que son serían 8 segundos y medio la 5 también lo mismo o sea las recargas son un poco complicadas para para jugar de forma consistente pero las animaciones son muy buenas y su daño es innegable y ahora pasamos al top 5 de personajes que realmente considero que son muy buenos para darle este Mega Tier 2 puesto en el 5 Mystica en su momento era muy buena y creo que sigue siendo muy buena por sí misma por eso todavía tengo equipado un CTP de Ira hoy día con la cantidad de personajes que han ido saliendo ya no es tan buena idea darle ese CTP pero su pasivo de Tier 2 es increíble aumento de daño a villanos y a héroes con lo tanto es muy buena para el farmeo en misiones de envío y para los que quieran jugar los jefes mundiales de los mutantes su pasivo aplica ahí también es la verdad que es una muy muy buena opción el puesto número 4 es otro personaje de soporte también mucha gente no tiene muy en cuenta y es cuando encuentre Ghost Panther a él lo podemos conseguir de forma gratuita en las misiones dimensionales de ahí es donde yo lo pude reclutar Mystica por otro lado es premium pero se compra con cristales en la tienda a él lo podemos conseguir en una estrella de forma gratuita y le podemos dar vales como los que están vendiendo en la tienda en este momento para poder llegar a 6 estrellas y no hace falta subirle de nivel le podemos dar el ticket de inmediato subirlo a Tier 2 y vamos a conseguir una excelente pasiva que aumenta el daño de fuego a nuestros aliados y también aumenta el daño a los villanos en un 45% y reduce el daño que recibimos de los villanos es muy muy buen soporte puesto número 4 un personaje que seguramente es a quien le de el megavale y de quien haga un video en breve es un Baku su pasiva de Tier 2 aplica a todo el equipo nuevamente aumento del daño a villanos y el daño recibido de villanos reducido en un 35% como pueden ver la reducción de daño es mayor que la que nos otorga Ghost Panther y también el daño es mayor porque un Baku es un personaje que salió hace un par de meses y Ghost Panther es un personaje que salió en 2018 si no recuerdo mal 2017 entonces solamente por eso un Baku va a tener mucho mucho más daño que Ghost Panther en el puesto en el puesto 3 nuevamente voy a nombrar un personaje que no tengo pero que es muy muy buena y es Dazzler ¿por qué menciono a Dazzler? porque es era hasta hace muy poco tiempo el mejor soporte para mutantes aplicaba a todos los aliados mutantes 70% de Ignore Esquiva que es el porcentaje más alto que un soporte aplica en todo el juego y aumento básico a Jefes en un 65% esto también es el porcentaje más alto de aumento a Jefes de todo el juego si tienen la chance de conseguir a Dazzler no duden en darle el Mega Vale de Tier 2 porque es necesario tenerla en Tier 2 para que esto aplique a nuestros mutantes imagínense este 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 soporte para Shin con la mejora que tuvo ahora que es Tier 4 es alucinante es sin duda el mejor soporte para mutantes de todo el juego para PVE y ahora vamos a mencionar a un personaje que yo ya tengo en Tier 2 que retrasé su video para poder hacer este es el puesto número 2 Polaris ella es mejor soporte en parte que Dazzler porque tiene aumento de daño a villanos pero también tiene liderazgo para mutantes que eso Dazzler le falta aunque en realidad tendríamos que cambiarlas tendría que ser Polaris el puesto número 2 y Dazzler el puesto Polaris el puesto 3 y Dazzler el puesto 2 porque aumento de daño jefes y no la esquiva es mejor me parece que un liderazgo de ataque y daño genérico si vamos a cambiarlo Polaris puesto número 3 y Dazzler puesto número 2 en esta lista pido disculpas pero lo estoy pensando mejor ahora y me parece que Polaris es 3 y Dazzler sería el puesto número 2 así que nos queda solamente el puesto número 1 y antes de mencionarlo quiero darles las gracias a todos por suscribirse al canal por favor consideren suscribirse si no lo están me ayuda muchísimo si les gusta el video por favor denle un like y compartan así llegamos a más gente y en el puesto número 1 considero que Nick Fury es la mejor opción que pueden usar para este ticket porque a él lo podemos comprar en 6 estrellas en la batalla legendaria de Capitana Marvel por 2500 cristales nos lo dan directamente en 6 estrellas no tenemos que usar ningún ticket para para subirlo y además con encima tenemos en este momento activo una misión de bonificación por gastar cristales así que nos vendría muy bien para conseguir un poco de recompensas extra y les decía Nick Fury es el mejor soporte y liderazgo del juego si bien para su liderazgo no necesitamos que sea tier 2 esta es la mejora para héroes mejora de ataque en un 50% pero su pasiva de tier 2 nos aumenta el daño a villanos en un 50% nos da super armadura y nos aumenta las defensas en un 30% es un combo perfecto para gente que recién empieza y que no haya llegado muy lejos en jefe de leyenda porque todavía Nick Fury no puede llegar a tier 3 ni ha trascendido se queda en nivel 70 pero cuando pueda subir va a ser va a cambiar el juego por completo y es por eso que estaría bueno ya tenerlo desde ahora subido a tier 2 para poder mejorar nuestros puntajes en ABX en ABL y llegar alto en jefes jefes mundiales definitivos eso sería mi lista espero que les haya servido y por hoy vamos terminando me despido soy Tid Burbon nos vemos la próxima hasta luego un saludo y un saludo y